Hola chicos, estamos en la parte 2 cocina Tú, 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 tú Nancy, pero cuando me toque impostor siempre te voy a matar a vos porque no quiero bajar el volumen Aunque a veces no te voy a matar y cuando mate a otro voy a bajar el volumen Maldición, está allá Ya sabía que no sé el rojo, es el verde. ¡Ah! ¿Qué hice? Bueno, igual es el verde. Justo paso por ahí Ahí está mi cuerpo El verde, no El verde Buscando los nombres Tripulación ¿Qué va a llamar? Zulí No sé si es un oficio Parece que no es un oficio Votalo, votalo Ja, 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 ja La venganza es todo Ojalá que le votaran a él ¡Vamos! ¡Vamos! Adiós, traidor Queda porque está en la cocina conmigo Pero voy a traicionarte Muy bien Santi, me cansé de ser el cacateo ¿Qué voy a hacer ahora? Unicornio Listo, ahora soy el marrón ¿Qué? ¡Qué potenoso! ¿Qué es lo que hago? ¿Ceo es lo principal? ¡No! ya estoy en los baños ay no me estoy confundiendo el lugar y hay un morado que me está persiguiendo si escondido tuvo que hizo perfecto yo aquí enojado muy enojado ahora amigo yo también no conozco todo el mapa porque ya como es muy largo oh gracias ah si abajo no quien saboteja saboteja no el rosa se me dejó oh no no me dejó jajajaja what te mataron lo sabía lo sabía sospechaba de él y no es el negro ya no tranquilo que yo lo puedo ver oh no tengo que ir rápido en el botón listo a ver vos ya por tener pistola te disparas el policía después después te dice ahora soy policía usted mire usted pide la pistola ya te enterado con que va a hacer el carajo si acá estamos jodidos acá no lo aplica el problema es acá y acá no lo aplica es a pisa que se oficia a la nueva tía es un tipo bueno perfecto porque no lo aplica la tía que te la vacuna puede ser porque porque está pelando que venga a ver y te la pague es así me está culpando a mí me está culpando a mí cuando yo no soy ¿quién? yo hasta la vista baby murió vamos tú no vas en la parte 3 chau noницы no no o tu